En algún lugar de un gran país Olvidar o construir Un hogar lo menos que en mis ojos Y al nacer vaya a morir Y en las sombras mueren generos Sin saber de su magia Concedida sin pedirlo Mucho tiempo antes de nacer No hay que ánimo creer Que llegues aquí Y luego pretendes salir Con el fuego duerme En el atardecer A la de la hierba En algún lugar de un gran país Olvidar o construir En un lugar donde No quememos solo Y al nacer no hay que morir No se olvido Cruza el vuelo Y se ve Un jinete Que se marcha Con el viento Mientras grita Que no va a volver Y la tierra aquí Es de otro color El polvo no te deja ver Los hombres de amor Saben si lo son Pero no quieren ver Las madres que ya No saben llorar De las sus hijos Para ti La tristeza que No tienen lugar Cuando lo tristes vivir Todo la de la hierba Cuando lo tristes vivir Todo la de la hierba Cuando lo tristes vivir Gracias.